El WhatsApp termina siendo algo, un elemento de control y de atadura a nosotros mismos. Vivimos pendientes de quién nos mensajea y por qué no nos responden aquellos a los que les mandamos mensajes. Si nos clavaron el visto, si están en línea, si eligieron posponer la respuesta. Esto hace que nosotros nos quedemos pendientes. La relación comience a quedar forzada, una relación donde uno empieza a pedir explicaciones o a manigearse. ¿Qué estará haciendo el otro que no me contestó? ¿Por qué no lo hace? ¿No le importo? Me deja para el final, me está dando un mensaje con esto. A ver, cortarla con esto. No podemos ni controlar ni quedarnos pendientes. Las relaciones, el WhatsApp es para poder mandar mensajes, mensajes concretos y urgentes. No para mantener un vínculo, no para hacer conversaciones por WhatsApp. ¿Por qué? Porque esto, ahí nos quedamos enganchados. Enganchados, mal, pensando qué relación estamos sosteniendo, si el otro está presente o no está presente. Alguien que está todo el tiempo mandándonos WhatsApp, hola, qué tal, cómo estás, no está más presente. No, simplemente está con una tendencia a conectarse con WhatsApp. No confundamos esto, ni tampoco confundamos que aquel que no nos responde en el momento, entonces no nos quiere, está en último momento, nos clavó el visto, pero no le importamos. Podamos independizarnos de estas interpretaciones, porque dejamos de controlar al otro, pero fundamentalmente nos liberamos a nosotros mismos.